Hoy me dices que te vas Sabes que de mi vida nada te importa ya Y sé que te arrepentirás Porque un amor como el mío no es fácil encontrar Por eso piénsalo bien, antes de marcharte Debes saber que no voy a esperarte Ya me cansé de tantos desaires Y entregarme todo sin tu nada darme Solo me queda desearte Suerte en tu viaje Hoy me dices que te vas Que de mi vida nada te importa ya Si tú piensas regresar Lo más seguro es que otra Ocupe tu lugar Por eso piénsalo bien, antes de marcharte Debes saber que no voy a esperarte Ya me cansé de tantos desaires Y entregarme todo sin tu nada darme Solo me queda desearte Solo me queda desearte Suerte en tu viaje Y entregarme todo sin tu nada darme Solo me queda desearte Solo me queda desearte Suerte en tu viaje Porque... Música 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 Música